Hola muy buenas gente, aquí en un nuevo vídeo y como veis volvemos de nuevo con class of flans con class real perdón un día más en el canal y ahora gente como podéis ver en el título hoy vamos a atacar con esas full raras para poder conseguir el objetivo de por aquí ese play rare así que vale vamos a hacernos por ejemplo un mazo por aquí sobre todo con esas cartas que son de color amarillo de color naranja que ya sabéis que son las raras para intentarnos conseguir con el desafío vale sobre todo voy a coger todas aquellas que sean muy baratas para poder ciclarlas por ejemplo todas estas que estoy cogiendo valer ariete no la valquiria tampoco bueno si vengamos a coger por ejemplo la valquiria fiaros que tenemos un coste medio de elixir de 3 con lo que vamos a intentarnos conseguir con esa misión mejor dicho y poder conseguirnos con todos esos puntos para el cofre así vale lo dicho vamos a tirar mindy pega esto y esto vale bueno fiaros que el ataque nos sale bastante bien por aquí el darts globin vale para hacernos con este por aquí ese baby drown que yo creo que cae sin ningún tipo de problema así vale gente vamos con ese hot rider vamos a ver si podemos tocarle la torre y fiaros que nuestro montapuerco toca bastante fiaros que la deja a casi mil setecientas vamos a tirarle por aquí la la tombstone pero gente sobre todo lo que tenemos que intentar hacer es ciclar mucho tirar muchas cartas sobre todo en el último minuto en el último minuto si vemos que vamos perdiendo pues es empezar a tirar un montón de cartas para intentarnos conseguir con el electo vale vamos a tirar la valquiria vale bastante buena la valquiria fiaros que ahora tenemos un push bastante considerable vale lo único tiramos por aquí el electo por aquí también el mega birro exacto para el montapuerco y más o menos podemos tocar bastante fiaros que el el baby drown no lo quitamos de encima con lo que ese mega birro va a dar algún golpe o al menos eso es lo que espero por ahí al menos un golpe un golpe que siga la torre 12 vale perfecto esa torre que se queda a 400 de vida así que vale vamos a hacer el último push esto esto en pega el duende lanzar 2 y yo creo que con esto nos deberíamos hacer con esa torre vale gente fiaros que el rival parece que ha abandonado con lo que vamos a empezar a tirar a tirar a tirar a tirar todo aquello que valga poco vale rápido rápido 1 2 3 no 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 vale que no sé por qué estoy haciendo tirando las cosas al al lado en donde en donde nos vamos a conseguir con la corona vale por aquí 1 2 vale bueno por aquí conseguimos esas tres coronas con lo que con un poco de suerte nos hacemos también con el con el desafío es fiaros que hemos tirado 20 de 30 de 60 coronas con lo que si esto lo hacemos tres veces y ganamos estas tres veces pues nos podemos conseguir con con el desafío así vale empezamos con el mea birro bueno por aquí una bola de fuego el montapuercos que la voy a tirar por la torre izquierda pero antes de nada voy a esperar a ver qué push me hacen los rivales vale por aquí nos planta la equipa y está con lo que vamos a meterle esto por aquí vale no no de verdad en serio vamos a decirle bien jugado por aquí bien jugado porque la verdad que fiaros que por ahí esa equipa y está pues se consigue con bastante con bastante parte de la torre y con bastante me refiero a una casita así que vale lo único es intentar remontar esto no creo que vamos a ser posible con lo que vamos a tirar a todo lo que podamos vamos a tirar el mega minion por ejemplo la lápida vale vamos a empezar a ciclar esto por aquí esto por aquí sobre todo es empezar a tirar cosillas que digamos no nos puedan nos puedan ayudar a ciclar todos esos todas esas tropas todas esas cartas para intentarnos lograr con ese desafío que la verdad que es bastante difícil así vale por aquí tiramos el minipega vale mosquetera que nos tira la torre vale con lo que le he dicho gente vamos a entrar ya en el último minuto con lo que último minuto es hora de de uno y tirar todo lo que podamos así que vamos a plantar la tombstone después también el el mea birro ya que entramos en los últimos segundos y a esperar a que nos meta por aquí esa equipa ahí está para meterle el montapuerco junto al a esto por aquí vale por ahí una bola de fuego vale fiaros muy buena esa bola de fuego también el dark glowing el ice golem para poder parar a ese ahí se pega y por último de nuevo la tombstone para conseguirnos con con ese pega vale fiaros que el peca cae también la mosquitera se queda bastante togada porque nos la vamos a quitar con este por aquí vale otro de esto vale mucho cuidado con el con el peca ahora vamos a tirar esto por aquí esto y otra lápida vale para empezar a ciclar vale perfecto fiaros por ahí esos esqueletillos que están saliendo y sobre todo nos conseguimos con bastantes cartas fiaros que esta vez hemos tirado yo creo que muchas más con lo que podemos completar un poco esa ese match over por aquí ya terminamos con lo que vamos a ver cuántas cartas hemos tirado vale fiaros 48 de 60 con lo que una partida más y nos conseguimos con ese desafío con esa full cartas de de epicidad digamos normal y yo porque al fin y al cabo son de las épicas de las de las épicas no de las raras vale por ahí el dark blowing que se hace con con ese mago 7 8 vamos a tirar 9 10 1 2 y 3 vale el 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 parece que no pero el ataque en verdad ha tocado bastante por ahí logramos defender bastante bien esa esa bruja fiaros que nos deja la torre a 200 2.300 de vida con lo que yo creo que esta vez hemos ganado esta vez podemos ganar la verdad que no lo sé vamos a tirar el ice going por aquí valquiria rápido rápido pero bueno por ahí ese mago que nos fastidia bastante la verdad pero ahora se va a estar elixir en defenderme esa valquiria y fiaros que se va a conseguir pues eso pues que nos quitemos esa bruja de encima y que nos preparemos un push por la izquierda porque eso es lo que voy a hacer voy a tirarle un push vale por ahí esa bruja que no nos toca torre 9 10 hot rider esto el blowing para poder ciclar y vale gente fiaros que el ataque nos sale muy pero muy bien por ahí ese mago eléctrico que no lo quitamos que casi no lo quitamos de encima el mini pega que se quita el leñador leñador fuera vale perfecto con lo que yo creo que esta partida la podemos ganar con lo que nos vamos a hacer con lo con con esa partida por aquí 5 6 7 8 vamos a empezar a tirar la tombstone seguramente nos tirará algo con lo que vamos a tirarle el montapuercos para por ahí perfecto el montapuercos que llega bastante la torre nos quitamos este por aquí vale cuidado ahí se ponen esto vale 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 no no me digas que con con ese con este push se va a conseguir con esa torre no 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 esto no puede ser no puede ser así gente con lo que esto por acá el dar globin no yo pensaba que que teníamos la que teníamos la partida nada más que hecha pero bueno claro que hemos tirado bastantes cartas y sobre todo las que vamos a tirar por aquí esto ciclar ciclar 3 4 vamos a intentar conseguirlo con esa torre 2 3 4 vamos rápido 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 3 2 vale no por ahí esa torre que se queda a 233 de vida pero yo creo que hemos completado ya el desafío vale vale por aquí exacto lo hemos completado con lo que hicieron por aquí que tenemos ese play rar collect collect reward con lo que por aquí nos hacemos con 10 tomes don mira mira buchito hemos jugado con esta carta y nos dan 20 junto a esos 20 con lo que no olvides suscribiros si estoy suscrito activar la campanita para no vereros ningún vídeo compartiendo nuestros amigos y adiós vamos a ver si vamos a ver si vamos a ver si vamos a ver si